Jueves, dos ladrones ingresaron a una casa de cambios en el centro de la ciudad para llevar su monto de dinero a uno determinado. Dos personas que se encontraban realizando transacciones en el lugar también fueron víctimas de rojo. 20 minutos vuelven a pasar de nuevo y luego vienen directamente la tercera vez a las 12 y 31, cuando la puerta de la oficina estaba cerrada. Y esperan el momento en que una señora que estaba terminando de ser atendida le abran la puerta. El momento en que el funcionario le abre la puerta porque ya estaba encerrado, le pega a esta persona aparentemente extranjero con casco, le empuja a la puerta y se toma el tiempo de buscar su arma en una mochila. Lo encañona, lo cierra adentro y procede a ponerlo boca abajo toda en el suelo y a pedir que comiencen a vaciar el dinero de la caja. El monto ya registrado y determinado son 61.500 dólares, entre dólares, bolivianos, euros, reales, pesos argentinos, chilenos, guaraníes y otros pormenores de monedas europeas. La motocicleta que se secuestró el día de ayer ha sido traída acá y están haciendo las diferentes experiencias a raíz de eso para confirmar o verificar algún otro indicio que nos pueda dar con la identidad de los que habrían tomado contacto físico con este vehículo. Es muy lamentable porque cuando está el presidente aquí se paran las dos bolsías en fila, el avión está circulando por aquí pero desaparece y desaparece toda la bolsía por el centro. No sabía decirle, estaba limpiando el vidrio aquí. No, ya estaba ahí ahí, estaba limpiando el vidrio. En ese vidrio allá. ¿En qué llegaron ellos? En una moto. ¿En una moto? ¿Qué es lo que viste? No, solamente vi que llegaron en esa parte. El recorrido de esto aparentemente ha sido la 24 de septiembre. Han subido toda la cuadra de la municipalidad, de la alcaldía, por la acera y se dirigen al Andrés Manso, que es el lado oeste, pasando por la corte electoral. Que pasan sobre la acera a punto de arrollar a una señora también. El primer anillo arroja en uno de los teléfonos y emprenden huida por la avenida Banzer. Y se logró saber que se metieron a una determinada calle de la UCED y se volvió. El director de la FELC brindó un informe sobre el atraco a esta casa de cambios. En este momento presumimos nosotros que esa sería la motocicleta en la que habrían realizado ese acto delictivo. Porque reúnen las mismas características. Atrás del casco, ¿quién puede estar? Una persona caucásica, de raza negra, de raza amarilla. No entendemos. Entonces, por eso les digo, no podemos nosotros dar algún concepto de tipo xenofóbico para que algún sector de ciudadanos extranjeros que vienen en son de paz y que vienen exclusivamente también a poner el hombro con la economía y la parte social de nuestro país. También debemos dejarlos trabajar tranquilos. No por ello podemos indicar los extranjeros. Indica 33 mil dólares. La división crimen organizado se encuentra en este preciso instante en la misma casa de cambio alemán para colectar algunos otros indicios que entiendo que no había realizado en su momento escena de crimen. Estamos terminando de realizar eso. De que la policía está movilizada y a que a raíz de esas circunstancias también por el efecto positivo de la investigación y las diferentes acciones operativas que realiza la policía, también estamos mostrando resultados como el de ahora, el que acaban de ver ustedes.